El movimiento del 68, el cual cumplió 55 años, fue el resultado de que se mantuviera la Universidad Pueblo, como ocurre en Guerrero, relató el sobreviviente de la masacre Juan José Acevedo Pliego. Narró los movimientos estudiantiles que se dieron en la década del 60 y al mismo tiempo puntualizó que las luchas sociales fueron parte para dar libertad y autonomía a las instituciones educativas. Hay que recordar y tener memoria y no dejarla enterrada en ningún lado. Es mi mensaje. Pero ante todo decirles que sin el movimiento del 68, sin el movimiento guerrillero de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, esta universidad no hubiera podido iniciar su proceso de Universidad Pueblo para que todos ustedes no paguen cuotas elevadas. Miren, en aquel 68, antes, en el 60, 65, la Universidad Autónoma de Guerrero hizo un movimiento muy importante para expulsar de la universidad a un rector autoritario que tenía. Y ese movimiento, posteriormente, esos egresados, más bien expulsados de ese movimiento, fueron más de 200 estudiantes que los expulsó el rector. Apuntó que ahora se requiere de mantener los ideales de los jóvenes que murieron en el 68 para continuar con la libertad y la justicia social. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. R Dick encendido por Fernando Ruiz. Tras vapor de su builds. Son Ramos de su poder. R網 de su poder.